La Procuraduría General de la Nación a través de la personería del distrito Omar Torrijos Herrera logró que el Tribunal de Juicio de la provincia de Colón condenara a un ciudadano de 39 años de edad a la pena de prisión de 20 años por el delito contra la libertad interior sexual en la modalidad de violación agravada y actos libidosos agravados en perjuicio de una menor de 9 años de edad. Cabe indicar que dichos hechos sucedieron en el distrito Omar Torrijos Herrera, provincia de Colón, cuando la menor contaba con 9 años de edad. Como pena accesoria, se le impuso la inhabilitación de funciones públicas por el término de 5 años en lugares donde concurran menores de edad.